Tras recibir un país con números al alza, en la actual administración los delitos de homicidios dolosos y feminicidios han disminuido, así lo afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. En conferencia, el funcionario detalló los resultados del mes de abril del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los que resaltó que distintos ilícitos han disminuido. Si bien explicó que el homicidio doloso en abril fue 2% más respecto a diciembre de 2018, los trabajos para contener la tendencia al alza que se reflejaba desde años atrás ha sido frenada, pues comparado con marzo se registró una disminución de 1.66% al pasar de 3.000 delitos a 2.950.